¿Cuál es el único animal que es animal y director de periódico al mismo tiempo? Jesús Maraña, porque dirige Ingenvibre y Adabel es araña. Pues Irache es una mujer ya entrando en la época esta madurita que tampoco nos gusta reconocer, pero que también nos viene y que se ha dedicado durante mucho tiempo a ser profesora de inglés, pero que también se ha dedicado al mundo de la locución y acabó de casualidad y carambola, siendo cívico. En aquel momento que yo era profesora en una academia, vino la mamá de una de mis alumnas pidiendo a alguien que pudiera locutar en español y en inglés para una practicación de banca telefónica. Entonces la cuestión estaba en que los nativos que teníamos, que hablaban inglés, tenían un español con un acento muy marcado. Y me acabaron cogiendo a mí porque yo podía hacer las locuciones en los dos idiomas con un acento muy lento. Entré a trabajar en esa empresa, no solamente para estas locuciones, sino para ayudar luego al departamento de Ingenio de Bo. Y ahí empezamos a utilizar un servicio de lo que se llaman TTS, que son los text-to-speech. Esto fue el TTS que luego se aprovechó para hacer a Siri, porque yo el paso ese de convertirme en Siri fue algo que me salté. Yo no tenía ni idea de que era Siri hasta que un día me quedé al atelero, discutí. Y además es que ya digo que no es algo que me haya pasado solamente a mí, también a la voz americana, para que no nos sintamos tampoco, porque muchas veces también tenemos así como el complejito de que en España somos los huevos del planeta y aquí todo el mundo se puede usar. No es así. Pues en 2013, ya imagínate, casi siete años después, yo ya estaba viviendo en China con mi familia y de pronto una noche viendo televisión en redes de Internet, estábamos viendo el programa de Buena Fuente, salió el Magopo, hizo un truco de magia utilizando un iPhone y de pronto cuando Siri da el cierre del truco de magia y da la respuesta que daba cierre al truco, nos quedamos mi marido y yo así como alucinadísimos diciendo Ana, si eso sonaba como yo. No, no, es que soy yo. Pero vamos, a mí nadie me lo había comentado, así que imagínate la cara de mima que se te queda en aquel momento. La verdad es que al escucharme hablar hay veces que la gente se queda sorprendida, pero claro, no lo relacionan, porque yo creo que piensan muchas veces que las personas que nos dedicamos a esto, sobre todo, como Siri está un poco mitificada, son cosas que sorprenden mucho, pero sí me han pasado situaciones cubieras, por ejemplo, el clásico es lo de entrar en un taxi y decir la dirección a la que quieres que te lleven y que luego lo repita el GPS que también va con mi voz y lo repite igual y el taxista como uy, uy, ¿se parece? No, no, no se parece a ello, bueno, bueno, bueno. Y luego otra gran cosa que es así que a mí me hace una ilusión muy especial, el comprar el cupón, ya ves algo tan cotidiano como eso, y claro, si hay alguien que tiene los oídos muy bien desarrollados porque su vida depende muchas veces de ello, son los individuos. El voiceover, que es lo que les lee a ellos, luego su mensajería, sus whatsapps, estas cosas, sigue siendo mi voz. Se quedan durante unos segundos bloqueados porque la voz les suena tanto que el primer gesto es coger el móvil como si se les hubiera activado. Y es lo de no, no, que soy la persona, no la máquina. Y bueno, eso sí que es una ilusión brutal para ellos. Yo sí que lo he aprovechado para quitarme las llamadas comerciales de por la tarde, cuando estás ahí en el momento siesta y te llaman y te ofrecen cosas y tú ahí le saltas lo de ha llamado al 6, 7. La primera serie tenía mucho y muy parecido en mi sentido del humor. Esa retranquilla vasca, esa inexasibilidad, que soy tu amiga pero no te acerques, sobre todo con el tema este de los hombres que intentan ligar contigo y tú ahí, no, no, yo solo vivo en la nube. El comando que me dieron para hacer esas grabaciones, totalmente plana, impávida, esboza una sonrisa, esboza que tampoco la materializa en tu mente pero que no se te oiga. Entonces tú leas lo que leas totalmente plana. Y de hecho yo creo que la última sesión de grabación fue la más divertida porque ese último día grabamos todo eso de Siri que es muy difícil que te salte pero que tiene que estar, que son los insultos, las palabrotas. Y ahora tú imagínate con toda tu seriedad y con la misma cara que llevas todos estos días con tu demás diciéndole, eres un maldito hijo de puta, eres un grandísimo gilipollas. Mira, ahora mismo en estos tiempos que soplan, que todavía lo peor no nos ha venido. Encima no somos muy conscientes de lo que tenemos y lo que nos va a sobrevivir cuando pase este pequeño lapso de tiempo que nos han dado ahora de verano. En cuanto que se acabe el verano veremos cómo estamos todos realmente, económicamente y de salud. Y yo creo que se acerca un momento en el que tenemos que aprender a ser todos más solidarios. Empezar a no pensar tanto en la bendita monetización, que yo, eso es una cosa que me espanta, lo de, ¿no has pensado en monetizar tu voz? No, no he pensado, prefiero utilizarla para hablar que no para sacar pasta de ella. Y me parece que tenemos que aprender todos a ser un poquito más generosos y más solidarios, a no darle tanta importancia a quién eres, sino a qué eres. Yo no tengo 50.000 seguidores, tampoco los necesito. Te digo, prefiero tener 5 y que sean buenas personas y que de verdad que sepan que... Es como lo de los amigos de Facebook. Si estás en mi Facebook, es que te conozca de algo, que te ponga nombre, que te ponga apellido, que sepa quién eres y al que te dedicas. Lo demás no. Yo no vendo nada. Sobre todo no me vendo a mí.